Últimas noticias de Venezuela. Marruecos se une a la coalición internacional por la libertad de nuestro país. La OEA no participará en la farsa electoral. Amnistía Internacional realiza grave denuncia contra Maduro. Venezuela presenta la mayor tasa de médicos fallecidos por la pandemia. Se necesitan 6.16 salarios mínimos para comer cada día. La Guardia Nacional detiene a quienes venden material estratégico. El chavismo sigue devastando el arco minero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo. Hoy te traemos noticias de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. Recuerda, quédate hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de las noticias que hoy te presentaremos. De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy. Marruecos se integra a la coalición internacional que busca la libertad de Venezuela. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, donde además expresaron su apoyo al pueblo venezolano en su afán por reclamar sus derechos constitucionales. De esta manera, Marruecos se une a esta lista de más de 60 países que están reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que además participan en una serie de conversaciones y acciones para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que esta coalición está integrada por el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros países que se han sumado a estas iniciativas y están rechazando el hecho de que en Venezuela se coarten de manera sistemática los derechos humanos. Continuamos con las noticias. La decisión de la OEA fue dada a conocer en una carta firmada por Almagro y que fue dirigida al representante de Asuntos Internacionales del Grupo Pro Ciudadanos, Estevin Camargo, en la que explica que los trabajos de acompañamiento preelectoral en el país debieron comenzar hace muchísimos meses ya. Esta respuesta se da precisamente porque esta organización solicitó a la OEA información acerca de las condiciones mínimas necesarias para tener un proceso electoral que permitiera al organismo desplegar una misión de observación electoral internacional. Sin embargo, la OEA ratifica que en Venezuela no existen estas condiciones y que las elecciones definitivamente no cuentan con garantías de transparencia, ni de igualdad, ni de participación. Estas garantías que deben tener todo proceso electoral en cualquier país del mundo. Entre otras noticias, tenemos que la OEA está realizando una grave denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y es que, en medio de esta pandemia por la COVID-19, amigos, lo que está haciendo Nicolás Maduro y las fuerzas que le acompañan es reprimir a los trabajadores de la salud que denuncian las condiciones en las que están trabajando. De allí que Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que denuncia que este gobierno lo que está haciendo es reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios que a diario deben enfrentarse a la COVID-19. Asimismo, el organismo está tratando de velar por los derechos humanos y advirtió que las autoridades chavistas están encarcelando a quienes denuncian las pésimas condiciones laborales en las que tienen que trabajar. Sus voceros han señalado lo siguiente. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan y trabajar con seguridad. Además de que sus voces puedan ser escuchadas sin represalias. Sin embargo, lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro es condecorar a la misión de médicos cubanos. Y la siguiente noticia, amigos, tiene precisamente que ver con la anterior y es que en Venezuela en estos momentos se está presentando la mayor tasa de médicos que están perdiendo la vida por la pandemia. Un informe del diputado José Manuel Olivares, comisionado presidencial para la emergencia sanitaria, revela lo siguiente. Los médicos en Venezuela tienen 30 veces más riesgo de infectarse que en cualquier otro país, así como 111 veces más riesgo de morir por coronavirus. De acuerdo con el gobierno interino de Venezuela, amigos, la tasa de mortalidad del personal de salud es de 102 por cada 100.000 habitantes. La razón sencilla, los médicos no tienen las condiciones de bioseguridad mínimas para poder trabajar. Lo que se les ordena en muchos casos es, imagínense ustedes, reciclar los tapabocas, reciclar los guantes, esterilizar la ropa quirúrgica o el material quirúrgico que usan, porque no hay las condiciones para sustituirlos. No es que los médicos venezolanos no conozcan cuáles son las medidas que deben tomar, es que no cuentan con los recursos y los insumos necesarios para tomarlas. Y esa es la realidad. Lo que se está señalando en estos momentos, amigos, es que 77 miembros del personal médico en Venezuela han perdido la vida, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro solo ha anunciado 8 casos de decesos en el personal médico. Sin embargo, las cifras que manejan los gremios de la salud en Venezuela y las que manejan el gobierno nacional no coinciden. Y sí, amigos, tomamos que hay poco más de 300 fallecidos en estos momentos en Venezuela y 77 de ellos son médicos. ¿En qué condiciones queda el personal de salud en nuestro país? Seguimos con las noticias lamentables para el pueblo venezolano y es que en el país es casi imposible alimentarse en estos momentos. Se ameritan 6.16 salarios mínimos a diario para que una familia pueda comer en el país. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, conocida como CENDAS, informó recientemente que en el mes de julio se requerían en Venezuela 73 millones, un poco más de 73 millones, equivalentes a 277 dólares, a una tasa promedio de 267.000 bolívares aproximadamente, para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar, que tuvo un aumento de 31% con respecto al mes de junio del año 2020. Y si hablamos del periodo de un año, es decir, desde julio del 2019 hasta julio del 2020, tuvo un aumento de 2.177%. Amigos, y si consideramos cuánto cuesta vivir en cualquier país del mundo, posiblemente sea un valor aproximado. Sí, se requieren unos 5 dólares, 6 dólares a diario en cualquier país del mundo para poder alimentarse, digamos, con lo básico, con lo mínimo. ¿Cuál es la situación en Venezuela? ¿Cuál es la realidad? Pues que un trabajador no gana esa cantidad a diario y no la gana ni siquiera al mes. El salario mínimo en Venezuela ronda los 2 dólares aproximadamente. De allí, la crítica situación y la tragedia que están enfrentando las familias venezolanas. Continuamos con las informaciones y se dio a conocer recientemente que la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a cuatro personas en Venezuela por venta de material estratégico. Cuatro venezolanos que fueron detenidos acusados de venta ilícita de material estratégico en tres estados del país. Ahora bien, nos preguntamos qué es esto de material estratégico. Estas personas que fueron detenidas cargaban 2 kilos de oro, 250 kilos de hierro y un total de 37 kilos de cobre. Y los procedimientos fueron realizados en los estados Bolívar, Barinas y Mérida de acuerdo con la información que dio a conocer la Guardia Nacional. Asimismo, la Guardia Nacional... Asimismo, este cuerpo de la Fuerza Armada ha informado que se ha detenido a diferentes personas por llevar gasolina o por llevar gramos de oro. Entonces, el Comando Estratégico Operacional de esta fuerza aseguró que se mantiene alerta contra las personas que están tratando de comercializar este material estratégico debido a que ocasiona daños a los servicios básicos como electricidad, suministro de agua potable y telefonía. El organismo militar, además, ha señalado que retuvo 147.680 kilos de materiales, entre ellos hierro, cobre, aluminio, cemento y bronce. Son materiales estratégicos para Venezuela. ¿Qué opinan ustedes sobre esta información? Seguimos, amigos, con las informaciones y espacios de transparencia. Ha señalado que la devastación del arco minero del Orinoco es sencillamente el reflejo de la inmensa crisis en Venezuela, una crisis que ha afectado prácticamente a todos los sectores y que cada día vulnera más los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos originarios que tanto defendió el comandante Hugo Chávez. En varios encuentros virtuales que se están realizando en Venezuela se está denunciando la situación del arco minero. Se ha señalado que la devastación ha sido inmensa y es producto de la crisis institucional, social y moral que existe en Venezuela. La corrupción ha socavado todas las estructuras de poder en el arco minero. El evidente arrase de la zona se ha expresado de maneras nunca antes vistas. Y han circulado a través de redes sociales diferentes imágenes que han sido puestas en duda por algunos usuarios en los que se evidencia que ha habido deforestación inmensa de grandes zonas, de extensas hectáreas en esta región del arco minero que prácticamente están dejando sin árboles una de las zonas más importantes del país, una reserva natural, una reserva de biodiversidad que es fundamental para el futuro y para la sostenibilidad de Venezuela. Sin embargo, amigos, lo que está ocurriendo es que han acabado con prácticamente todo, no solamente con las instituciones del país sino también con estos reservorios de vida, de fauna porque lo único que parece interesarles es el oro que está allí y todos los recursos minerales que están explotando para poder seguir financiando el gobierno en Venezuela. Nos interesa que compartan sus opiniones sobre estas informaciones que les hemos presentado el día de hoy. Déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros y para todos los venezolanos. Hasta una próxima oportunidad.